Alalala Oigan bien, sí señor, lo que inventaron los cubanos Oído, oigan bien, cómo no Lo que inventaron los cubanos La guaracha, el rico manco, rumba y son Cha, 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 danzón, bolero, guau, guau La pachanga, el montuno, con tumbao Maracatres, clave, hongo, con su repique La guajira, con la conga y mozambique Y los compadres, para que el mundo reconozca ya su origen Arcaño, oigan bien, lo que inventaron los cubanos Oigan bien, lo que inventaron los cubanos Corrín, Pérez, Prado y Chapotín Le dieron un sabor con mucho swing Oigan bien, lo que inventaron los cubanos Venimoré, Roberto Paz y Barbarito Cantaron de Cuba lo más bonito Oigan bien, Ignacio Piñeiro, lo que inventaron los cubanos Aragón, Americana, Casino con Miguelito Subliviana, Caona, Ay, con Panchito Oigan bien, lo que inventaron los cubanos Pedro Vilila Alambre dulce, caballero Música La comparsa de Lefona Lo que inventaron los cubanos Recortando a Chano Pozo Lo que inventaron los cubanos Lo que inventaron los cubanos Lo que inventaron los cubanos Oigan bien, lo que inventaron los cubanos Matamoroñico, Saquito y Guaracheros Selena y Portavales Selena y Portavales con Barroso se la comieron Oigan bien, lo que inventaron los cubanos Arsenio, Arsenio Rivera Arsenio, Riversay, Viola, Ibai, Niño Rivera Vicentico, Punic y la Matancera Oigan bien, tanta guerra Lo que inventaron los cubanos Alala, ulala, ulala, ulala Gracias por ver el video